La verdad que fue una experiencia maravillosa ir a buscar el arbolito de navidad a Joshua. Fue una tienda gigantesca donde habían todo tipo de arbolitos, pero yo en particular quería un arbolito que fuera para niños. Entonces me explicaron que el arbolito tenía que ser con muchos muñecos y dejar las bolas a un lado y llenarla de juguetes. Eso nunca antes lo había visto, pero me lo explicaron. Entonces fue un diseñador a mi casa, fueron unos amigos y me ayudaron a armar el arbolito. La verdad que duramos cerca de dos o tres horas haciéndolo. Me enseñaron a hacer los lazos. Me dijeron dónde se debe ubicar el arbolito. Por ejemplo, se les recomienda en un rincón cerca de la sala para que allí cuando se reúnan, pues el arbolito los acompañe durante toda la navidad. Pero ustedes se preguntarán, Orlando, ¿para ti por qué es tan importante la navidad? Bueno, yo crecí con todas las costumbres y tradiciones navideñas que todos los latinos tenemos en nuestros países. Pero Joshua en particular, como muchos saben, pues él comparte dos historias en diciembre. Por llamarlo de alguna manera. Joshua con el arbolito. ¿Este es el regalo? ¿De qué color es? ¿Rojo? ¡Rojo! Ah, bueno. Su mamá es judía y celebra el Hanukkah. Más adelante ella les va a explicar en un video cómo celebran el Hanukkah. Y yo por mi lado, pues, soy católico y celebro la navidad. Y por eso para mí era importante que Joshua aprendiera un poco de la navidad. Y fue fascinante ver cómo la abuelita nos acompañó en todo el proceso. La abuelita le explicó, pues, lo que es Santa Claus. Le explicó lo del niño Dios. Le explicó las historias que nosotros acostumbramos a narrarles a nuestros hijos en Latinoamérica, en nuestros países. Y el día llegó, obviamente. Llegó el día en que Joshua visitó mi casa y vio el arbolito de Navidad, lleno de luces, lleno de juguetes, con un Papá Noel gigante. Su carita de felicidad era enorme. La verdad que yo estaba muy contento. ¿Y esta bola de qué color es? Verde. ¿Y esta? Roja. ¿Y estos son los moños? ¿Y este? El bolso de los regalos. Hazle así. Y ese, el Papá Noel que trae los regalos. Papá Noel. Sí. ¿Y este? El perro. Perro. ¿Cómo se llama el perro? ¿Ah? Mira allá arriba. Allá arriba está Papá Noel que trae los regalos. ¿Sí ves? Trae un pocotón de carritos. Mira, ve el sombrero, ¿eh? Ese es el sombrero que te vamos a poner. Y allá atrás, mira, los regalos allá atrás, mira. Están escondidos. Mira la colombina. ¿Te gusta el arbolito, Yosha? Mira la colombina, ¿eh? Una colombina grande va a comer así, de dulce. Al final, quedé con la satisfacción de explicarle a mi hijo lo que es la Navidad. Quedé con la alegría de sus ojitos y con el amor dentro de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!